Este hombre es un veterano luchador contra el peso, habiendo triturado bastantes sillas. Aunque no se ha dado cuenta de que no es toda su culpa. Nuestro jefe cree que rompe las sillas porque está gordo. Gracias a sus empleados, esta pobre silla está a punto de ser historia. ¿En qué no ayuda? En el segundo en que el jefe se pone cómodo, otro más que muerde el polvo. Probablemente debe estar pensando, debería conseguir un put. Algún día este astuto saboteador se le acabarán las bromas. Pero por ahora que nadie lo descubre, no es tan malo. Gracias.